Hay dos putos snipers en la torre, ya le dije Si son de snipers, ¿en donde? ¿en la torre? En la torre Hostia, fue el compa wey Agarra todo, vete, agarra todo y vete Ah, se me van a chingar Y con suertes, no lo maten, si salgo Wey Son tres wey A los tres pendejos wey También grabar esa wey eh Puta, esa no tenia muy buen angulo wey